Hola, primero que todo dar las gracias a la Fundación Ciencias de la Documentación por crear este congreso virtual de liderazgo y darme la oportunidad de compartir con mujeres empresarias, profesionales y directivas. Hola, soy Lidia Monzón y soy empresaria de la formación, mentora y entrenadora en habilidades, talento y comunicación, socia fundadora del Espacio Altaja en Las Palmas de Gran Canaria, un espacio multidisciplinar y además soy miembro verificada de las mujeres de las Américas Latina. Y he decidido hacer mi conferencia relativa al nuevo liderazgo que en este momento nos ha tocado vivir sobre la incertidumbre, el liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y voy a comenzar mi ponencia con una pregunta. ¿Qué tal si en vez de dar respuesta a lo que pasa? ¿Creamos lo que pasa? Estamos viviendo el impacto de una crisis sin precedentes antes, primero provocada por una crisis sanitaria y posteriormente por una crisis económica a nivel mundial. Unos países más, otros países menos. Pero qué curioso que los chinos hablan de la palabra crisis como de oportunidad, veniendo de China, como nos ha venido todo esto, ¿no? Y viendo todo esto como una oportunidad, dado que en general las conversaciones de las personas con las que yo compartía antes de este parón era, bueno, pues no tengo tiempo, el tiempo no me da, estoy que la vida se me escapa. Y viene una situación como esta y nos paraliza a todos y nos da un tiempo, nunca mejor dicho, para hacer esa reflexión sobre nuestros modelos de liderazgo, nuestros modelos de cómo queremos vivir nuestra vida, notar esta oportunidad en medio de toda esta crisis sanitaria, que realmente es bastante importante. Pero también nos está dando la oportunidad, si no, fíjense, el planeta en cuestión de dos meses que nos hemos parado, tanto los mares como la tierra en sí misma, se ha regenerado. Y hablábamos también antes de este parón, de esa falta de sostenibilidad en el planeta que el humano de alguna manera estaba impactando de tal manera la naturaleza que se veía afectada por nuestra presencia. Y ahora podemos oír sonidos de pájaros diferentes que vienen a nuestras ventanas o a nuestros árboles cercanos y podemos sentir que de alguna manera este parón ha regenerado ese planeta. Bueno, pues yo les invito a un nuevo liderazgo, a un liderazgo en tiempo de incertidumbre, sí, tiempo de incertidumbre, tiempo volátil, ambiguo, complejo en el que estamos viviendo, pero que ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse y es una decisión propia ser nuestro propio líder, nuestra propia líder. No es más claro que nunca que es nuestra propia decisión. Un liderazgo hoy que tenga que ver con nuestras necesidades primero y después con las necesidades en un ámbito de servicio a todos los que nos acompañan en nuestros equipos de trabajo, en nuestras empresas o nuestra atención al cliente. Ese liderazgo con una misión de servicio va a ser muy importante para seguir avanzando, como les contaba, en crear lo que va a pasar, ¿no? Ese liderazgo que ahora requiere de nosotros más que nunca. Y como digo, si no te lideras a ti mismo, no vas a poder liderar este cambio, esta incertidumbre con la que vamos a aprender a vivir a partir de ahora. Yo tenía preparado, tengo preparado mi conferencia en base a tres claves que a mí me parecen, no por simple, menos importantes, para seguir desarrollando ese liderazgo en tiempo de incertidumbre. Y las paso a enumerar. Voy a seguir hablando de visión positiva, de actitud positiva. Voy a hablar de aprender a decir que no. Y voy a hablar de confianza, ese valor que ahora se requiere más que nunca. Actitud positiva. Sé que estamos cansados de oír hablar de actitud positiva, pero yo quiero hablar de una actitud positiva desafiante, o tener esa actitud desafiante en este momento, de ser capaz de escribir de tu propio puño y letra las páginas de tu historia. Las páginas de tu historia y dejar, muchísimas veces, el miedo al cambio y procrastinar y seguir llevando esa vida que en ocasiones, ese no sé qué, ese qué sé yo, y voy sobreviviendo y no viviendo. Es un momento donde la actitud positiva desafiante te invita a pararte, te invita a pararte, a reflexionar, a renacer, a buscar dentro de ti, a buscar dentro de ti cómo escribir esa nueva historia, teniendo en cuenta que la incertidumbre ha venido para quedarse, la inestabilidad, el miedo, todo esto que nos está tocando vivir en este momento ha venido para quedarse, porque aquella falsa seguridad en la que hemos vivido todo este tiempo, pensando que sobre esa seguridad tengo mi fortaleza, ha venido por completo a cambiarnos la vida. De hecho, es algo que está ocurriendo en este momento. Dicen los estudios que las personas suelen generar cambios en su vida, de alguna manera, cuando han sufrido lo suficiente, cuando han aprendido bastante o cuando se han cansado de lo mismo. Y yo, pues de alguna manera, quiero invitarte a que esto no ocurra así en tu vida, que tú te des el permiso de liderarte, de tener esa decisión, decisión de ser la líder de tu vida, de tener una actitud positiva, motivante, desafiante, justo para este momento. Desafiar todo aquello que era conocido para ti hasta ahora y colocarte en, como te decía, escribir de tu puño y letra las páginas de tu vida. Con lo cual, esa motivación, encontrar los motivos para la acción, siempre vienen desde ti, siempre vienen desde dos momentos que puedes tener. Si sobrevives, está claro que estás viviendo desde el miedo, que es una manera de vivir. Pero cuando asumes tu propio liderazgo, liderándote a ti misma, con esa actitud, en esa actitud positiva, desafiante, estás actuando desde el amor. Y necesitamos más que nunca líderes enfocados en una prestación de servicio, de servicio amoroso a sí mismo y a los demás. Ya quedó atrás ese liderazgo basado en el poder, que exaltaba el poder, esos liderazgos verticales que vimos durante tanto tiempo. Cierto que llevábamos, de alguna manera, ya unos años integrando un nuevo liderazgo, pero siempre invito a mis clientes, como se lo dijo, el liderazgo tiene que ser servicio. Y el liderazgo de servicio quiere actitud positiva, quiere tener motivos para accionar desde esa actitud propiamente dicha. Y a esto es a lo que te invito, como una de las claves de vivir el nuevo liderazgo al que nos vamos a afrontar. Aprender a decir que no es algo que a las mujeres muchas veces nos cuesta y nos sigue costando y hablo de mí misma. Dice Pablo Coelho, que es un autor que me gusta mucho, que cuando dices sí a otras personas muchas veces estás diciendo no a ti mismo. Y a ti misma en este caso. Y entonces yo te invito a que en ese aprendizaje, a decir que no, apostemos por nosotras. Millones de sí a tu vida, a tu vida personal millones de sí. A recuperar toda tu energía en aquellas propuestas de valor, en aquel desarrollo personal, aquel desarrollo profesional. Millones de sí para ti. Está claro que este es el tiempo en el que hemos de apostar por nuestra propia vida. Y para eso, dejar de torear en otras plazas por agradar a otros. Dejar de vivir de acuerdo con lo que otros consideran que es nuestra manera de estar. En ese afán de nosotros como mujeres muchísimas veces. Y esto a lo largo de la historia de la humanidad y concretamente del mundo de la mujer. Ese decir sí para tener nuestra familia contenta, para que todo el mundo desarrolle su potencial, olvidándonos muchísimas veces del nuestro. Insisto que en el valor de decir sí y apostar por ti está una clave de ese nuevo liderazgo. En ese nuevo liderazgo que invita a un desarrollo de tu profesión, si fuera necesario, de ser sí a un cambio de epígrafe en un momento determinado de tu empresa. Dar un giro dentro de tu negocio, si ahora este tiempo no te está dando la oportunidad de ejercer aquella visión que tú tenías para ti. Dar un giro, no pasa nada. Coge este momento de tu vida para eso, ¿no? Apuesta por ti. Millones de sí para ti. Quiero que tomes el valor de apostar por ti en este momento que es tan importante y tan crucial para tu vida, teniendo en cuenta que la incertidumbre, como digo, el miedo, la inseguridad, todo esto ha venido para estar en tu vida. Por lo tanto, no hay mejor momento que apostar por ti, apostar por tu tribu, apostar por todas aquellas personas que te aportan, que te aportan valor. Decir no a aquellos grupos de amigos que en un momento determinado no te apoyan, que pasen a ser conocidos. Y da tu enfoque a mirar a otros grupos, a otros entornos, que sí que te van a apoyar, que sí que van a estar contigo para dar ese crecimiento como persona, por supuesto, en esa apuesta tuya de ser la líder de tu propia vida. Requiere de millones de sí para ti. Y como te decía al inicio, la confianza es la tercera clave que yo observo y veo cuando trabajo con mis clientes y les apoyo en esta otra clave de este momento importante. La confianza es como el arte, no proviene de todas las respuestas que tienes, sino de todas las preguntas que te haces. Esto de alguna manera lo decía El Gray Steven y acuñé esta frase para traerla aquí, porque es verdad, no viene de todas las respuestas, sino de todas las preguntas que en este momento te hagas. Yo te voy a invitar a hacer un ejercicio en tu vida cogiendo papel y lápiz, porque el cerebro entiende todo aquello que escribimos. Y les cuento esto porque vamos a ver en nuestra vida que ya hemos pasado momentos donde hemos superado a lo mejor crisis de salud, crisis económicas, crisis de relaciones personales o crisis en nuestra propia empresa. Y quiero que en ese papel y lápiz analices cómo tú saliste de esas situaciones, qué hay de idéntico en lo diferente dentro de tus crisis. a lo largo de tu vida, en qué te apoyaste, cómo saliste de ella. Reflexiónalo de nuevo y quiero que desde ahí, de esa confianza apalancándote en ti misma, en aquellos valores que tú desarrollaste, en aquellas soluciones que encontraste, te apoyes hoy con esa confianza plena de que puedes volver a salir de esta situación si en algún momento te estás viendo afectada, con una merma de ingresos e incluso con una dificultad para relacionarte o para adquirir clientes o incluso un problema de salud. Reflexiona sobre ti mismo. Analiza eso que hay idéntico en lo diferente en tu vida para atravesar este borde que ahora nos ha tocado transitar a todos, no solo a ti. Y para eso apoyarte en tu propia confianza, afianzarte en ella. Porque el universo tiene un par de razones más de las que yo siempre creo. Por lo tanto, la confianza, ese valor importante que a veces sé que se nos viene abajo, pero te invito a que la traigas a tu vida y la traigas en forma de pregunta, claro que puede, claro que puedes hacerlo, claro que puedes adaptarte a este momento. Yo claramente te invito en esta reflexión en la que estamos haciendo juntas, partiendo de estas tres claves que yo considero muy importantes para este nuevo liderazgo al que se nos invita a vivir. Abraza la incertidumbre, adáptate a ella, has venido para quedarse, enamórate de ella. Recuerda, hay tres claves que me parecen fundamentales y que te las traigo para que tú también las acuñes para tu vida. Una actitud positiva desafiante, aprender a decir que no y millones de sí para ti. La confianza, la confianza en todo aquello que ya tú has atravesado para escribir ahora de tu puño y letra. el momento que te está tocando vivir y que desde el momento que te está tocando vivir que tú logres crear tu propio liderazgo, tu propio mundo. Esto va a aportar muchísimo valor a la humanidad si cada uno de nosotros creamos ese liderazgo, dejamos de sobrevivir desde el miedo para vivir con intensidad desde el amor. Desde el amor como esa gran palabra grande que mueve el mundo. Por supuesto, el mundo que veremos fuera reflejado será el reflejo de nuestro propio mundo interno. Por lo tanto, enamórate de la incertidumbre, abrázala, tenla presente en tu vida. Gracias.